Disfruta del gran humor de todos los tiempos, de Tres Patines y la Tremenda Corte. Audiencia pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Le puedo preguntar cómo se siente hoy? ¿Por qué me hace esa pregunta? Porque cada vez que me interesa por su salud me pone usted una multa. No es verdad, porque yo jamás pongo una multa que no sea merecida. Lo que pasa es que usted generalmente pregunta por mi salud con la intención malévola de burlarse y hacer mofa de mí. ¿Usted sabe lo que quiere decir mofa? No, señor. Pues pongase un peso de multa por no saberlo. Entonces yo, al darme cuenta de que usted se mofa de mí, reacciona en forma violenta, porque cada cual reacciona de acuerdo con su idiosincrasia. ¿Usted sabe lo que quiere decir idiosincrasia? No, señor. Pues yo no. De manera que póngase otro peso por saber más que su jefe. ¿Usted me dijo que sabía o que no sabía? Ah, no, le dije que no sabía, pero la verdad ya lo será. Para engañarlo, doctor. Para engañarme. Yo sé que usted, porque el otro día usted me dijo... Hablando de eso, yo le dije que yo sabía lo que... Finalmente, si usted se limitase a interesarse por mi salud sin hacer comentarios, yo no le pondría multa ninguna porque lo tomaría como una muestra de amistad y como una prueba de afecto. ¿Usted me ha comprendido? Sí, señor. Ah, pues póngase otro peso por hacerme dar tantas explicaciones. Eva, mañana mismo pido que me trasladen a otro lugar. Atrévase que le voy a meter cadena perpetua. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un esta. ¿A quién estafaron? Al señor Garrotín. Bueno, llámenos complicados en ese garrotinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Luz María Nananina. ¡Aquí, como a todos días! Luz María Garotín y Rompecocos. Desbujol. José Candelario, tres patines. ¡A la reja! All right. Vamos a ver quién es el estafado aquí. Los estafados somos Luz María y José, el juez. Exactamente. Y el estafador es ese sinvergüencita, que un día a esto le voy a poner una muñeca y lo voy a desencadenar. ¿Por qué, chico, si yo no le ha hecho a usted nada aquí? ¿Por qué usted no le ha hecho nada? No, señora, yo no le he hecho más que lo que decía el contrato. ¿Qué contrato? El contrato del negocio. ¿De qué negocio? Del negocio del contrato. Bueno, tres patines, ¿pero qué era lo que decía ese contrato? Hombre, las condiciones en que íbamos a hacer el negocio. ¿Las condiciones en que íbamos a hacer el negocio? Sí, tú entrabas en el negocio. No, señor, que se dice íbamos. Ah, sí. ¿Cómo era el negocio? Bueno, eso era precisamente lo que decía el contrato. Momento, tres patines. ¿Por qué ha venido aquí hoy a tomarme el pelo a mí? No, chico, pero ¿por qué quiero yo el pelo tuyo si el mío todavía está bueno? Secretario, póngale cinco pesos a tres patines para ir empezando. Y explítenme usted, Leóncio, ¿qué negocio era ese? Bueno, un negocio va a ser casa que pusimos tres patines y yo. Y efectivamente, señor juez, ese desgraciado me dio en el suelo. No te pongas a decir eso, Leoncito, chico, que a lo mejor el juez va y te lo cree y me te lo dita, chico. ¿Pero cómo no lo va a decir? Si lo que se trae usted con Leóncio es un abuso intolerable. Señora, no diga bobería que a Leóncio lo quiero yo, óigame, casi tanto como a Cuco. ¿Y quién es Cuco? ¿Algún hermano suyo? No, es un gato que tiene mamita. Oiga, señor juez, oiga, ¿me da permiso para ponerle una muñeca a tres patines? No, señor, eso de poner muñecas, déjelo para el día de reyes. Vamos a ver, ¿dónde pusieron ustedes ese negocio de hacer casas? Bueno, en un reparto nuevo que hay ahí, chico. ¿En dónde? En la Habana del Este. ¿Hacia Cojimar? No, hacia Marianao. ¿Hacia Marianao? Sí, chico, hoy mismo no está en la Habana del Este, sino en la Habana del Otro. ¿Cómo en la Habana del Otro? Sí, en la del otro lado de allá del túnel. Bueno, tres patines, pero entonces, ¿cuál es la Habana del Este? La del Este, el lado de acá de la Bahía, ¿no? All right, vamos a dejar eso así. No, no, eso lo discutimos donde tú quieras, ¿eh? Porque yo sí es verdad que no... ¡Cállese la boca! All right. Ah, bueno. Dígame, Leóncio. Yo eso lo sé, le tengo una brújula a mi casa. ¿Tiene una qué? Una brújula. ¡Bru, brú, brújula! ¿Bruto yo? No, bruto, no, brújula. Dígame, Leóncio, ¿en qué reparto construían ustedes esas casas? En las alturas de la Cueva del Humo. ¿Y existen las alturas de la Cueva del Humo? Sí, chico, es un reparto nuevo que hicimos nosotros encima del techo de la cueva. Le he dicho que se calle la boca, prefatino. Estaba ilustrando a la sala... ¡No ilustre nada! ¡Que no ilustre! Ok. Explíqueme, Leóncio, ¿el negocio lo pusieron entre ustedes tres? No, señor. Lo pusimos tres patines y yo nada más. Pero una niña fue quien me prestó el dinero a mí para que pusiera... ...puyo pudiera entrar en el negocio. ¿Y es hoy negocio construir casas en ese reparto? Pero, ¿cómo no, señor juez? Las alturas de la Cueva del Humo están prosperando muchísimo. Están construyendo hace un cine y todo. Sí, 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 sí. No crea que es un cine cualquiera, ¿no? Un cine moderno, con todos los adelantos. Se va a llamar Gran Cine Cueva del Humo. ¿Y le van a poner aire acondicionado? Bueno, no. Creo que por ahora le van a poner humo acondicionado a la hora. Ah, vamos. Entonces, ¿el negocio producía? Sí, señor. Sí, aunque no mucho, porque usted sabe que los materiales de construcción están caros. Oh, oh, que sí están caros. ¿A cómo cree usted, oiga, que tuve que pagar yo los ladrillos para la última casa que hice? No sé. ¿A cuánto? A pesetas en litros, chico. ¿Cómo le iba usted a pagar a pesetas en litros, tres patines, si los ladrillos se venden por millares? ¿Por millares? Claro que sí. Con y calculando una peseta por cada litro de ladrillo, ¿a cómo te saldría el millar? Yo qué sé, compadre. Sí, Galeoncio. ¿Construyeron ustedes muchas casas? Sí, sí. Porque a Tres Patines se le ocurrió una idea para atraer clientes. Él ponía una adivinanza y si el cliente aceptaba la adivinanza, ya hacíamos la casa gratis. No me diga, ya acertaron mucho. No, no, burro. Y eso que yo le ponía, óyeme, óyeme, era una botella. La última que yo puse, estoy seguro de que la cierta enseguida porque era facilísima. Sí, ¿cómo era? Fíjate bien, oye esto. Sí. Dice, caminando en cuatro pies, sale para Santa Clara y llega en un dos por tres. ¿Qué cosa es? A ver, a ver, a ver, repítame eso. Fíjate. Sí. Caminando en cuatro pies, sale para Santa Clara y llega en un dos por tres. ¿Qué cosa es? El caballo. No. ¿La guagua? Tampoco. ¿Y qué es entonces? La jicotea. ¿Cómo la jicotea, Tres Patines? ¿Usted me va a decir a mí que una jicotea, si sale de aquí para Santa Clara, llega en un dos por tres? Hombre, claro que sí, chico. ¿Cuántas son dos por tres? Sí. ¿Y en seis no hay jicotea? Póngale seis jicoteas de multa a Tres Patines por esa adivinanza, secretario. Bueno, vamos a seguir. La cuestión fue que ustedes pusieron un negocio de hacer casa, ¿verdad? Sí, señor. Tres Patines puso los cien pesos que tenía él y yo puse otros cien pesos que me preguntan a una nena y fundamos a una compañía constructora de casa. Entonces, los ocho eran Tres Patines y usted nada más, ¿no? Sí, señor. Lo único que hacía era cobrar un interés módico a Leóncio por los cien pesos que le presté. ¿Cuánto le cobraba usted? El 20% mensual. ¿Y eso no es mucho interés? Bueno, sí, es bastante. Entonces, ¿por qué le llama usted módico? Porque es el que está de noche. Pregúntale a cualquier garrotero para que tú te convuses que no te ponen. No, señor, señor. Perdóname que te interrumpa. Si quiere, yo le presento a 10 o 12 garroteros que yo conozco para que te ilustren sobre eso, güey. No me diga. ¿Usted conoce a 10 o 12 garroteros? Sí, chico. ¿Y le prestan dinero a usted? Cómo no, chico. Todo lo que yo quiera. ¿Y cómo se explica eso? Hombre, porque yo lo conozco a ellos, pero ellos no me conocen a mí. Ah, vamos. ¿Y qué, Leóncio? ¿Empezaron ustedes a hacer casa? Sí, señor. Las hacíamos nosotros mismos y naturalmente íbamos a media en el negocio. ¿Y en qué consiste la estafa? Bueno, pues que en el primer mes ganamos 80 pesos. Pero Tres Patines dice que todo eso le corresponde a él y no quiere darme nada. ¿Y figuras usted, señor juez, el negocio no me puede pagar a mí porque Tres Patines no le paga a él? Porque yo no tengo que pagarle nada, señora. Yo no le hago más que cumplir el contrato. ¿El contrato? El contrato del negocio, señor juez. Porque la cosa fue que nosotros hicimos así, pusimos un negocio de hacer casa. Sí, pero aclare que era un negocio en el que íbamos a media. Exactamente. Un negocio en el que íbamos... No, 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 no. En el contrato no decía que íbamos a media. ¿Cómo que no? No, señor. No discuta eso. Si el negocio es a la mitad cada uno de cada 100 pesos que se gane, yo tengo derecho a 50. Mientras que si el negocio es a media, entonces... Ah, ¿verdad que sí? Es lo mismo, chico. Es lo mismo, sí. Se siga entonces. ¿Se acuerda de lo que estaba diciendo? Sí, cómo no, chico. Me acuerdo perfectamente. Lo que yo estaba diciendo era que yo estaba mal. ¿De qué yo estaba hablando, chico? No me acuerdo. ¿Estaba usted diciendo que Leonzo y usted pusieron un negocio de hacer casa? Ah, sí. Entonces hicimos así. Le metimos mano a la primera casa. Pero esa, la verdad, no nos salió bien. Ah, ¿no le salió bien? No, no. En la primera casa perdimos 30 pesos, tú. ¿Por culpa de usted que a un chapucero...? No, señora. Por culpa de Leonzo que no hizo bien los planos. ¿No es verdad, Leonzo? Bueno, sí. Vamos a admitir que el error fue de los dos. ¿Y ese error era tan grave? Bastante, porque hubo que llamar a los bomberos y todo para que sacaran al hombre. ¿A qué hombre? A Blanco de la casa. ¿Y eso por qué? Eso porque este par de ese borucos hicieron la casa con el hombre dentro. ¿Cómo con el hombre dentro? Sí, chico, porque nosotros, para que vengan bien, tú sabes, hacemos las casas a la medida. ¿Te da cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo ustedes hacen las casas a la medida? Sí, nosotros colocamos al dueño de la casa en el centro del solar. Sí. Lo primero lo mojamos un poco. Y entonces empezamos a ponerle ladrillos alrededor. ¿Oíste? Sí. Porque hay veces que el dueño es gordo y entonces hay que hacer la casa un poquito más ancha, ¿no? Bueno, ¿y por qué tuvieron que ir los bomberos a sacar a ese hombre? Hombre, porque cuando acabamos de hacer la casa con el hombre dentro, resultó que el hombre no podía salir. ¿Por qué? Porque se nos había olvidado hacerle la puerta. ¿Y no podía salir por una ventana? Hombre, claro que sí, que podía salir perfectamente por una ventana. ¿Y por qué no salió? Hombre, porque también nos olvidamos de hacer la ventana, chico. ¿Y entonces cómo era esa casa? Paredes por todos lados, chico. Y cuando el hombre vio que no podía salir de ahí y empezó a dar unos gritos, que no se oía, porque los gritos no salían ni por la ventana ni por la puerta. Entonces vinieron los bomberos, tumbaron una pared y, bueno, óyeme, 30 pesos de pérdida tuvimos en esa casa. Sí, pero luego hicimos dos más y ganamos 110 pesos. Y a esas sí le hicieron fuerza, ¿verdad? Sí, como no, chico. A una de ellas se me olvidó ponerle el techo, que sabes. Pero en eso empezó a llover, el hombre se dio cuenta y hubo que ponerse. Árgame el favor. Bueno, pero si en la primera casa perdieron 30 pesos. Sí. Y en las otras ganaron 110, le quedaron a ustedes 80 pesos de ganancia, ¿no es eso? Claro que sí, 40 pesos para tres patines, 40 para mí, pero tres patines dice que no, que todo es para él. Porque eso es lo que dice el contrato, ¿no, señor? Lo que dice el contrato es que en ese negocio usted y yo vamos a la mitad de las pérdidas y en las ganancias. Exactamente, chico, pero entonces en las pérdidas y en las ganancias yo tengo la mitad, ¿no es eso? Sí. Y tú tienes la otra mitad, ¿no es así? Naturalmente. Bueno, pues eso es lo que yo hago, partir el negocio a la mitad, ¿no? ¿Cómo a la mitad? Sí, a la mitad, chico. La pérdida para ti y la ganancia para mí. ¿Qué me cuenta, tres patines? Entonces los 80 pesos de ganancia. Sí, esa es la mitad a mí. ¿Y los 30 pesos de pérdida? Esa es la mitad del negocio. No, yo no tengo razón. No, señor. Un hombre que hace una casa y se olvida de ponerle el techo no puede tener razón nunca. Bueno, eso fue una distracción, chico, porque yo estaba sacando la adivinanza para el concurso siguiente y tenía la cabeza en otra cosa, ¿viste? Ah, la más buena que me quedó. ¿La cabeza? No, la adivinanza. ¿Quiere que te la diga a ver si la siento? A ver cómo es. Fíjate, oye, esto dice lo de afuera todo es bueno, lo de adentro amarillito y lo amarillo de adentro casi siempre es un pollito. ¿Qué cosa es? Pero, 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 ¿lo de afuera todo es bueno o blanco? ¿Eh? Dijo blanco usted. Sí. Todo es blanco. ¿En lo de adentro amarillito? Sí. ¿En lo amarillo de adentro casi siempre es un pollito? Sí, ¿qué cosa es? El huevo. ¿Quién te lo diga? Nadie, tres patines, eso se cae de la mata. No, chico, no, el huevo no se puede caer de la mata porque se rompe. No, tres patines, lo que le quiero decir es que hay que ser muy bruto para no saber que eso es el huevo. Bueno, pues, para que tú veas, no, el huevo. ¿Y qué es entonces? Una chija vestida de novia, chico. ¿Cómo una chija vestida de novia? Sí, fíjate, lo de afuera todo es blanco, lo de adentro amarillito, y lo amarillo de adentro casi siempre es un pollito. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Con su modo de sacar las cuentas de ese negocio, usted lo que hace es timar al infeliz de su socio. Con que no se niegue el bobo y entréguele su mitad o lo condeno por robo y lo revito al vivazo. ¿Déme cuenta? ¿No pierde usted ninguna? No, chico, no. Ahorita mismo, precisamente, me encontré con un amigo mío que tiene un coquio ya en la playa de Marianao. No, 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 no. Me encontré con un amigo mío que tiene un kiosco en la playa de Marianao. ¿Tú también lo conoces? No, señor, que se dice así. Así. Óyeme, entonces, un coquio que se llama... ¿Kios... Kiosco? ¿Kios? Kios... Kiosco. Dígalo. Fue un amigo mío que tiene un kiosco en la playa y le llama Kiosco Internacional. Ah, ¿sí? ¿Y qué? Nada, que como que el nombre entero es muy largo. Es nada más que quería poner en la servilleta y en los vasos. Ah. Las iniciales del establecimiento nada más. Ajá. ¿Y tú puedes creer que me discutía que las iniciales no eran CH? Pues tenía mucha razón en discutírselo. ¿Por qué? Porque las iniciales de Kiosco Internacional no son CH. ¿Y cuáles son entonces? K-I. Ajá. ¿Venga el peso? ¿El peso por qué? Tú mismo estás diciendo K-I, es que caíste. Secretario, descuéntele a Tres Patinos un peso de los diez que le puse de multa. Ah, bueno, también. Y póngale treinta días por ganarme un peso a traición. Pero oye, me veo... No oído nada. Hombre. A ver, póngale otro peso más. ¿Va a seguir protestando? Ah. A ver, ¿por qué dice usted que yo me equivoqué de guagua? Porque yo no soy el acusado, chico. Ah, no. No, señor. Yo soy el que acuso de estafa al señor Rudecindo Caldeiro de Coviña y a la señora Nino. No me diga, pero eso es verdad, Rudecindo. Sí, doctor, pero le juro a usted por la agrupación internacional de tintoreros de La Habana que se trata de una acusación completamente injusta. Claro que sí. Lo que nos quiere dar tres patines es una clase de cañona que le zumba el güiro. No, 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 no. No le zumba güiro ninguno, señora. No, no. Yo no reclamo más que mi derecho. ¿Su derecho de qué? Ah. Usted no sabe ni una palabra de derecho. No, le bobería. Yo nunca hablo bobería. No, le bobería. Usted está escribiendo la segunda parte del derecho de nacer. No, y va a ser un éxito formidable. Porque tiene, óyeme, un gumento de lo más bonito, chico. ¿Tiene qué? Gumento. ¿Qué es eso? Gumento, chico. Gumento, gumento. La sinusitis del... ¿Quién es el que tiene sinusitis? La sinusitis de lo que va a pasar, chico. Sinopsis. Sinopsis es la enfermedad grande. No, la sinusitis es la enfermedad grande. Sí. El argumento. ¿Y cómo es el argumento? Bueno, el argumento es lo más bonito, chico. Oye, mire, tú sabes que todos los camellos nacen jorobados, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la novela mía trata precisamente de un camello que va a ver a un veterinario. Sí. Para que busque la manera de que un camellito que va a tener su señora camella no nazca jorobado. ¿Tú quieres ver un siguiente mentalismo más grande que ese? Ah, chamos. Oíste, que no nazca este camellito igual que sus padres. Ay, llame. ¿Y cómo se va a llamar esa novela? El derecho de nacer, derecho. Secretario, avísele eso a Félix B. Cañé por si estima conveniente acusar de algo a Tres Patines. O sea, a Papipio, chico. Veinte pesos de multa por llamarme a Papipio. ¿O yo? Atrevido. Y explícame usted, nananina, ¿qué cañona es la que les quiere dar Tres Patines? Espera usted, señor juez, resulta ser que Rudecindo y yo tenemos ahora una guarapera. No, nananina, no. Cuidadito con eso, ¿eh? Lo que tenemos nosotros no es una guarapera. ¿Y qué es entonces? Un cañicrín. Bueno, compadre, ¿pero qué vendemos nosotros en ese cañicrín? Jugo de caña. ¿Y qué cosa es el jugo de caña? Guarapo. Entonces lo que tenemos es una guarapera, compadre. ¿Qué cañicrín es este, señor? Bueno, chica, mira, aquí en el juzgado, como hay que decir la verdad, pues vamos a llamarle guarapera, ¿no? Pero fuera de aquí me lo dice usted, cañicrín. Porque eso le da mucha elegancia y mucha distinción al establecimiento. Jugo de caña. Oye, pero tanta elegancia y tanta distinción. Y luego se sirve en el vaso de guarapo ahí completamente solo. ¿Y con qué se lo van a servir? Con un saladito, chico, una laquita de... ¿Pero quién se va a comer un saladito con un vaso de guarapo, Tres Patines? ¿Y eso que tiene de particular está prohibido? No, no es que esté prohibido, pero es que son dos cosas que no pegan. ¿Por qué no pegan, chico? Porque la sal no liga con el azúcar. ¿Con el azúcar? No, si azúcar no, no, no te ponen tampoco. Ah, no. No, señor. Si tú quieres echarle azúcar al guarapo, lo tienes que comprar a la bodega, chico. Bueno, Tres Patines, pero el guarapo no viene ya con azúcar suficiente. ¿Qué cosa? El guarapo ya viene con azúcar. Claro que sí. ¿Y de dónde se la echan? Mire, Tres Patines, hágame el favor de callarse la boca. Usted habla por hablar. Yo no sé por qué usted habla. Bueno, hablo por guar, la verdad. La verdad es que... Hablo por guar, ¿qué? De guar, ¿qué? Hablar. Yo hablo por guar. Por guar, no. Usted fue el que dijo guar. Es hablar. Hablar. Hablo por hablar. Diga usted, nena niña, ¿qué pasó en esa guar? Pues nada, señor juez. Que el domingo antepasado, o sea, el día 14, se nos fue uno de los empleados. ¿Cuántos empleados tienen ustedes? Tres. ¿Y necesitan tantos? No, doctor, no, pero una guarapera viene a ser un genio chiquito. El sindicato nos exige que tengamos un químico azucarero y dos maestros de azúcar. Bueno, ¿y qué? Pues que en sustitución de ese empleado que usted nos fue, pusimos a Tres Patines que empezó a trabajar el lunes pasado. Y el lunes y el martes trabajó bien. Esa es la verdad. Usted reconoce que yo trabajé bien, ¿no es eso? Sí, pero el lunes y el martes nada más. Porque, oiganme usted, el miércoles ya no fue usted al trabajo. Bueno, pero ya yo le impliqué, caballero, que eso fue. Porque yo tuve que ir a un velorio, chico. No, gritaría de la nástica. Yo te lo diría que tenía que ir a un velorio, chico. ¿Qué pasó? Un velorio, chico. ¿Pero qué pasó? Que tuve que ir a un velorio. Ya lo sé que fue un velorio, pero ¿qué pasó? Oye, esa gritaría, ¿por qué? Porque tuve que ir a un velorio. Oiga, ¿eh? ¿Usted qué le pasa? No me pasa nada, pero... Aquí no hay sordo. Ya lo sé. Hable, hable bajito. Así que tuvo que ir a un velorio. A un velorio. Pero los velorios son de noche. Según, señora. Lo de casi todo el mundo, sí. Pero es que en este caso, el muerto era un sereno. ¿Ay? ¿Y qué tiene que haber esto? Hombre, que los serenos trabajan de noche. El velorio hay que hacérselo de día, chico. Bueno, pero es que el jueves no puse a trabajar tampoco. ¿Cuándo? El jueves. Que el jueves yo no fui a trabajar. No, señor. No, pero eso fue porque el jueves... El jueves yo amanecí con mucho dolor de la cabeza en el tobamos, ¿sabes? Momento, momento. Momento, que usted es el hombre que tiene las enfermedades más raras que yo he visto. Mire que... Óigame, Tres Patines, pero usted piensa lo que usted habla y piensa lo que usted dice. ¿Cómo no voy a decir? Usted lo dice así por decirlo. No, señor. Yo lo digo la cosa y lo justifico, chico. ¿Qué tuvo usted? ¿Con qué amaneció usted el día del jueves? Con dolor de cabeza en el estómago, chico. ¿Está prohibido eso? No, no está prohibido. Pero ¿cómo es posible, Tres Patines, que usted tuviera dolor de cabeza en el estómago? Bueno, chico, mira, ¿eso fue en el velorio de Sereno? Sí. ¿Alguna discusión ahí de la barriga y eso que siempre se está discutiendo? Bueno, espérese, 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 espérese. Y tú... Usted llegó al velorio de Sereno. ¿Usted era amigo de Sereno? ¿Cómo no, chico, amigo? ¿Lo conoce desde mucho tiempo? Intimísimo, chico. Intimísimo. Bueno, usted llegó al velorio de Sereno. ¿Cómo a qué hora? Yo llegué a él, él le estaba lo organizando. ¿Cómo lo organizando? Sí, cuando él le estaba lo organizando. Algo, 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 algo. Hombre, yo hago lo que pueda. No, señor, agonizando. Sí, cuando él le estaba lo organizando. ¿Agonizando? Sí. Ajá. Ya yo estaba aceptado a la funeraria, porque yo lo vi. ¿No me diga? Sí. Entonces usted sabía que... Yo lo vi con esta parte de aquí arriba, el labio verde. Sí. Y los cachetes amarillos. Y yo dije, este marca, de todas maneras. Entonces usted fue para la funeraria. Sí, yo dije, ¿por aquí tiene que pasar? Yo lo cojo aquí. Y se sentó en la funeraria. Me senté allí. ¿Qué tiempo usted tuvo en la funeraria antes que el cadáver llegara? Bueno, el cadáver llegó a la hora y cuarta. ¿Hora y cuarta usted esperando el cadáver? Todavía estaba el Gustavo. Todavía no se empezó a poner duro. Él empezó a cuajar de las doce de la noche en adelante. Que ya estaba, óyeme, cuajaíto. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Eh? Usted llegó allí a la funeraria. Espérese. A ver cómo fue la bronca. Entonces usted se sentó. ¿Usted conocía a los demás que habían allí? Sí, conocí. La bronca vino con un pariente de chico. ¿Me entiendes? Porque el terreno este tenía ya como 96 años, chico. 96 años. Bueno, ¿y qué? Yo felicité a la vida y le dije, óigame. Felicito al hombre. Se mató, pero ganó la carrera de bicicleta. Y ahí fueron. Me dieron la galleta. Me dieron una clase de cabezazo en la boca del tógamo, chico. Sí, el tipo se agachó, cogió impulso. Y me dio una clase de cabezazo en el tógamo que me dejó privado, chico. Ah, vamos. Entonces ese dolor de cabeza era de la cabeza del otro. De la cabeza del otro del tógamo mío, chico. Bueno, pero venga, caí el viernes. Porque el viernes tampoco fue usted a trabajar. Bueno, porque el viernes tuve que llevar a mamita al dentista, chico. Que el dentista le sacara la raíz de una muela, chico. ¿Y eso le llevó todo el día? Sí, porque resulta ser que la raíz de la muela de mamita no era redonda, sino cuadrada. ¿Y qué? Nada, que como que conocía poco aritmética el dentista. Ajá. ¿Usted sabe la cantidad de números que tuvo que hacer ese pobre hombre para sacar una raíz cuadrada? Bueno, está bien. ¿Y el sábado qué? Voy a trabajar. No, señor. Ni el sábado ni el domingo. Bueno, no es chido, pero eso fue porque entre el velorio, el cabezazo y la muela de la raíz cuadrada de mamita me dejaron tan fatigado. Que me cogí esos dos días de descanso para, 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 para responerme, chico. Ah, vamos, necesitaba responerte, ¿verdad? Claro, chico. Y además que hacía mucho calor. Ajá. En Cuba se debía suprimir el trabajo durante el verano, chico. Oye, esto. Pero ¿cómo va a estar sin trabajar durante todo el verano, compadre? Bueno, es que en verano hace mucho calor y se suda demasiado. Bueno, bueno, tres patines. Pero ese es el destino del hombre. Recuerda que Dios le dijo a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sí, pero es que cuando eso aún no había inventado aire acondicionado todavía. All right, all right. Si no, no, se le puede decir algo. Vamos a no discutir eso. En fin, el caso fue que Tres Patines no trabajó más que el lunes y el martes, ¿no es así? Sí, señor. El lunes 15 y el martes 16. Bueno, ¿y qué? Que hoy por la mañana se apareció a trabajar otra vez, pero figúrese le dijimos que así lo convenía y lo despedimos. ¿Y cuál es el problema? Bueno, porque cuando le fui a pagar los dos días que había trabajado, Tres Patines me dijo que no. Que le tenía que pagar el mes entero. Claro que sí, Robecindo. ¿Ustedes no me dijeron a mí que me pagarían por meses? Sí. ¿Y entonces cómo, 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 cómo se llama? ¿Cómo se aparecen ahora queriéndome pagar a mí por días? Porque usted no trabajó más que dos días. ¿Qué tiene que ver? ¡Ay, me grite, eh! ¡No me grite! ¡Listo! Voy a meter un piñazo en la cabeza. ¿A quién le va a dar piñazo? A ti te lo doy, eh. Y la ruso. ¿De qué? En la guarrapera esa estaban poniendo caña de brava, lo que estaban poniendo. Mire, usted no tiene derecho a cobrar más que los dos días que trabajó. ¿Por qué? Porque para tener derecho a cobrar el mes entero, tendría usted que haber trabajado todos los días que tiene el mes. ¿Qué mes? El mes en que estamos, el mes de julio. ¡No me diga! Bueno, vamos por parte, entonces, el lunes y el martes. Yo lo trabajé, ¿no es eso? Sí, el lunes y el martes, sí. All right. Luego no me diga que no, ¿eh? Porque tú mismo vas a sacar la cuenta. ¿Qué cuenta? La cuenta, fíjate bien. ¿Cuántos días tiene julio? 31. 31. ¿Qué día fue el lunes? Día 15. 15, ¿verdad? Sí, 15. ¿Y el martes? 16. ¿Y 16 y 15 cuántos son? 31. Mira, a ver, los mismos días que tiene julio, viejo. ¿Verdad que sí? Óigame. ¡No, señor, Patín! Eso no es así. ¿O qué no es así, chico? ¿No sacaste la cuenta tú mismo? Sí, pero es que sumando los días de esa manera, por un par de semanas de trabajo tendría que pagarle un año. Ah, tú reconoces que tendría que pagarme un año, ¿verdad? Claro que sí. Y mira, a ver, con un mes nada más que me pague, yo me confongo. Así escribe ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo que usted quiere es un robo, pues para ello no hay motivo y usted se pasa debido queriendo hacerme a mí bobo. Y como su brava es tan sucia y tan descarada, ahora no cobra ni el mes, ni los dos días, ni nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!